A mí me ha acogido con ir a espacios naturales, a convivir con la naturaleza. En esta ocasión vengo con mis muchachitos a hacer un camping de tarde. Aquí está Baby Neal, Baby Charingo, Baby Violet. Baby Violet está hablando por teléfono, resolviendo un asunto ahí. El caso es que estamos en el Mirador del Norte, en Santo Domingo, República Dominicana. Y vamos a ver cómo es el ambiente aquí. ¿Qué les parece a ustedes? Lo que les puedo decir es que en la entrada nos ponen unos brazaletes en la muñeca. Cada persona paga 100 pesos, más o menos, 100 pesos. Los niños menores de 3 años no pagan y a mis hijos le cobraron como adultos. ¿Qué les parece? El brazalete es color naranja. Aquí yo hice el Gender Reveal de Baby Neal. Vamos a ver qué tal. Hay un parqueo frontal, un hermoso lago. Podemos alquilar bicicletas, muchos árboles. De muchos años y grande. El sol no me ayuda mucho porque estamos después del mediodía. Aquí dice que hay una cafetería donde venden quipes, croquetas, pollos fritos, tostones. Se alquilan mesas, bicicletas los fines de semana. Ahí está el letrero. Y vamos a ver el lago brevemente o en breve. Señores, tengo una florita, una florcita croquet y en breve le muestro mi outfit. Ahí se puede apreciar el lago. Hay unas mesas puestas en el área de la orilla del lago. Muy bonita. Aquí hay una cancha de jugar bolivón. Hay personas acampando debajo de los árboles, pasando la chilling. Chévere. Aquí se hacen paseos de iglesias. Las primeras veces que yo vine aquí, vine en paseos de iglesia. Hay unas yolitas, unos balcos y unos botes que se alquilan. Unos de pedal y otros son de remo. Para uno pasear por todo el lago. Yo vine en la hora más candente, pero Baby Bayo le vino preparada con su borrito. Yo saliendo de la iglesia lo que hice fue que transformé mi look. Agua, guau. Qué linda está el agua, verdecita. Llena de naturaleza. No, mira por ahí. Por allí. Por ahí, mira, por ahí. Miren qué belleza ese patito que está ahí. Guau, Anilito, mira un papito. Mira cuánto me gusta. Mira el papito. Mira el papito. Él no lo ha visto. Guau, guau, guau. Déjame yo irte tirar una foto de frente. Déjenme tirar una foto de frente a Baby Neal con Baby Bayo y el papito. Él le dice papito a los patos. Baby Charingo va rápido, desesperado delante porque él quiere comer. Qué belleza del otro lado del lago está Baby Charingo sentado, pero lo que le quiero mostrar son estas casetitas que son como alusivas a las diferentes, ¿cómo se llama las áreas del tren? Vagones. Los diferentes vagones de los trenes están techadas y son unos asientos preparados para los visitantes para compartir ahí, hacerse fotografía. Muy bonito. Lo agradable de aquí, a diferencia del área del jardín botánico, es que el clima es más agradable, la temperatura. Yo he caminado casi todo el borde del lago por la sombra que hay, el clima es tan agradable. Y en esta área también hay una cafetería, hay unos mecedores o columpios, un mini parque. Hay más patos, hay una rueda. Y Baby Neal está muy feliz por lo que está viendo. Hay también unos toboganes infantiles. Seguimos viendo el área del parquecito donde los niños están jugando los toboganes y en los columpios. Yo estoy caminando por el terreno pedregoso, pero realmente les cuento que aquí hay área de calle también. Miren, por ahí fue por donde yo ya debí llegar, pero yo corté el camino y atravesé por aquí. Venimos de aquel lado del lago. Vamos a llegar a la cafetería, que es ese local que está allá, con unos murales muy bonitos, familiares. A ver qué encontramos de comer. Hoy es domingo en la tarde, yo salí del templo, no cociné. Así que mis hijos tienen mucha hambre, ¿verdad que sí? ¿Hay hambre? La cafetería se llama Cafetería El Lago. Ya vi el primer letrero. Me pasó por el lado un joven en una bicicleta, porque aquí también se pueden alquilar bicicletas. Aquí dice que venden tostada, croqueta, pollo frito, tostones, alquileres de sillas, mesas. ¿Y qué más hay? Eso es todo, helado. Y jugo. ¿Ello hay pollo frito disponible? No hay, ¿hay? ¿Qué tiene disponible para unos que van a quitarse el hambre? Tostada. Tostada. Y frito con salame. Con salame y jamón. Dame tres servicios así. Son muy caros. De 100 en adelante. De 100 en adelante, frito, con jamón y salame. Frito, con jamón y salame. Denme tres servicios. Denme tres servicios. Con chulete mejor, ¿verdad? De uno y medio cada uno. Porque me imagino que el de 100 es el que menos trae. Y ya ando con estos doremos porque comen mucho. Tres servicios y refresco. Lo veo yo, miren. Esa es una boda. Miren la novia. Ahí están los familiares de la novia. Y esa es la mesa de la decoración para las fotografías. Ahí en esa misma área. Porque yo hice mis fotografías del gender reveal de Baby Neal. Por aquí le voy a poner algunas imágenes. Sale la comida. Aquí están Baby Charingo y Baby Neal. Baby Neal y Baby Violet. Compartiendo unos platanitos fritos verdes con ketchup. O cachú, como se dice en República Dominicana. Y estamos en contraluz. Baby Violet y Baby Neal. Bordeando el lago junto a la familia de los novios. Ellos no se han dado cuenta que están construyendo las fotografías allá. Porque ellos están. Déjame ver por acá, por ahí. Ahí están ellos. Y Baby Charingo. Está ahí. Bien lejos de mí. Porque yo estoy esperando la comida todavía. Comidas. Tres servicios de plátano frito con chuleta y huevo. Más refresco. Eso hizo 555 pesos. Y vamos a comer. Vamos a comer. Comer con mami. Comer mi amor. Tú no quieres comer. Come mi vida. Rico. Está rico Nirito. Los plátanos tan suavecitos. Parecen de... De guineo verde. ¿Te gusta la cuchara? ¿O está en el barco? Estoy disfrutando de la gente de la boda. Tirándose sus fotos. Mírenla ahí. Mientras yo como con Baby Neal y Baby Charingo y Baby Violet. Y el platanito frito que están buenísimos. Están suavecitos. No están tan crocantes. Aunque la chuleta sí está bien crocante. Bien durita. Como que a gente le gusta cocinarla hasta el punto casi de chicharrón. Eso está sucio mi amor. Ese va a sonar tuyo. Quiero ese fresco. Fresco. Listo. Ay, ay. Está mojado. Está mojado. Te moja. Ay, te cae. Te cae. Los patitos. Los patitos. Miren qué lindo el lago. Y ahí está Baby Neal tratando de agarrar un pato. Yo creo que Neal llenaría la laguna de piedrecita. Recogiendo piedrecita para hacer que el pato salga. Díganme si esto no es bello. Hay que conectar con la belleza de la naturaleza. Y reconocer que Dios es omnipotente. Y no tiene límites. Porque miren cuánta belleza. Y todo esto lo hizo Dios. Para nosotros, para que lo disfrutemos. Vamos a ver ese anilito en el puinco. Agarrá, que duro, duro. Egui cual. Egui cual. Y fri cual. Egui cual. es que te cae eso no es un pachiquitico como tú por aquí ni por la escalera por aquí mira por aquí por ahí ven aquí ahí sube arriba aquí aquí mira aquí por aquí arriba arriba uno dos tres cuatro eso ven milito por aquí por aquí ven ven miras por aquí ven ven por aquí wow sube por aquí ven 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 todo el miedo ahora y se sube ven 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 eso es que casi nos rueda esa rebaladera casi nos rueda ven vamos a ver que hay por aquí aquí hay un mini muelle del lago hay unos botes como tipo lancha pero no son lanchas rápidas no son de remo y en esta área están los baños también se alquilaban bicicleta en otra temporada vamos a ver si hay ven en el muelle que lindo ven Ahí están las bicicletas que se alquilan. Dice no bebidas alcohólicas, no armas blancas, no mascotas, no armas de fuego. Y hay personas con un área de caja que no está en un local específico. El muelle. Vinil a Baby Charingo, a Baby Violet. Y se van a montar en dos bicicletas, la van a rentar. Baby Violet tiene dudas porque la última vez se dio un ramplimazo en una canilla. La renta, ¿por cuánto tiempo esa ahí es? Media hora. Media hora, 100 pesos. ¿Esa está buena, Nelsi? ¿Está buena? ¿Cómo que se frenó? ¿Está frenada? ¿Cómo se frenó? ¿O dile a esa y está frenada? Y esa y esa ahí está al revés. No, es para adelante. Monta la vez ahí. Para yo ver cómo funciona. ¿Cómo es que funciona la bicicleta? La bicicleta no está en muy buen estado realmente y no hay mucha variedad. De este lado hay un puentecito bien bonito. Vamos a verlo con Baby Nil. ¿Tú quieres ver el puentecito, Nil? Vamos a ver el puentecito. Esos eran los llatecitos de remo que habían antes. Ya no están en alquiler. Realmente hay muchas áreas de cuidado. Pero el ambiente sigue siendo bonito para fotografías, para Baby Shower, para Gender Reveal. Aquí vimos fotografías de 15 años de boda. Vamos a ver si el puente está en buen estado, si se puede cruzar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Mira! ¡El puente! ¡El puente se va a caer, se va a caer, va a caer! ¡Guau! ¡Nil! ¡Mira el puentecito! ¡Qué lindo! ¡Miren la vista desde aquí! Así se ve hacia debajo, cerca de los árboles. ¡Guau! Por aquí. Así se ve. Tan espléndida el puente. Miren qué belleza. Esto está hermoso. Son más o menos casi las cuatro de la tarde. Tengo el sol casi detrás de mí. Por eso se va a encontrar luz para allá. Y me veo calvita porque soy rubia. ¿Ves? Estamos casi llegando al extremo opuesto del puente. Miren qué linda la capilla. Las fotografías aquí. Miren el fondo. ¡Qué bello! ¡Muy bello! Déjenme ver si logro captar una foto así. Muy bien. De este lado. Muchos patitos. Hay una jaula con aves. Unos bambúes. Y baby nila al lado mío. Aquí vamos de frente. En la jaula veo gallinas y gallos. Están comiendo los patitos. Otro patito y gallina. ¡Guau! Te puedo ver una lancha rápida con unas personas dando una vueltecita en el lago. O sea que sí se alquilan botes o lanchas, pero no en el área que yo estaba. En otra área del mismo lago. Se oyen unas cigarras o chicharras, como decimos en República Dominicana de fondo. Y unos pajaritos cantores. Ahí está la lancha. Nosotros hoy no nos vamos a subir. Está cayendo la tarde ya. Yo estoy esperando a Baby Charingo y a Baby Violet. Mientras le doy leche a Baby Nil para irnos a casa. Si te gusta mi contenido, regálame un like, comenta, comparte y suscríbete. Si no te gusta, sigue de largo y haz como que no nos conocemos. Gracias por llegar hasta aquí. Estuvo contigo tu amiga y hermana, Lady Ana Gómez. Bendiciones y hasta nuestro próximo encuentro. Bye. Besitos. Bye, bye. Bye, bye. ¡Guau! ¡Guau! ¡Nil en la lancha! ¡Qué lindo! ¡Guau! ¡Un paseíto en la lancha! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video